Y no quiero, sustituto, que al minuto me consuelen mi dolor. Si en mi tren vive en mi memoria, él está en la gloria, lo mismo que yo. Ánimo señorita, la barraca del amor. Todas aquellas señoritas que no hayan tenido la oportunidad de oír sinceras palabras de amor, pueden aprovechar la ocasión solamente por un duro. Pasen señoritas, pasen. Un duro no va a ninguna parte y a cambio podrán tener las palabras del hombre que os adora. El hombre de sus sueños, Robert Redford por Newman. Me ganeños, que esto no es para menores. ¿Usted señorita? Muy gracias por lo de señorita. Que no es usted señorita, ¿acaso me he equivocado? Menos rollo joven. Aquí está el duro, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo, muy sencillo preciosidad. Usted pasa por aquí. Al llegar a aquel banco se detiene a descansar. Anda señor, no estoy cansada. Mujer, es un decir. Usted descansa o lee un libro. Entonces aparece mi emenda. Mete el freno a llegar al banco y lo demás corre de mi cuenta. Dos minutos de amor sincero. Robert Redford por Newman. Un momentito señorita. El tique. El duro. Ya puede usted empezar a andar. Dos minutos de amor sincero. Amor sincero como la vida misma. Enseguida vamos a empezar. No se impacienten las señoritas que espera que hay amor para todos. Amor del bueno, amor sincero solamente por un duro. Yo la conozco a usted de algo señorita y no sé de qué. Eso se lo dirá usted a todas. Usted disimule por favor si no se estropea el juego. Ah, ya. ¿Cuál es su nombre? Pues en el cabaret me llaman... Perdón. Mi nombre es Rosario pero todos me llaman Rosa. Háblame de tu pueblo. ¿Cómo es? Supongo que seguirá igual. Era pequeño, muy pequeño. Con casas blancas y muy limpias. Al anochecer las muchachas bajábamos a la playa descalzas a buscar conchas de esas que tienen el ruido del mar dentro. Adoro el mar. Yo también nací en un pueblecito a la orilla del mar y tuve una novia en el mar y que se quedó con el mar. Ah. ¿No te quería? Sí. Pero pudo el mar con ella. Se ahogó una noche feliz. Sus ojos eran grandes, sinceros, profundos, serenos como los tuyos. Yo a veces me reclinaba en su hombro para oírla cantar porque cantaba siempre, cantaba y yo la escuchaba en silencio con las manos apretadas así, sus delicadas manos como las tuyas. La querías mucho, ¿verdad? Sí. Muchísimo, Marta. No, mi nombre es Rosa. Tu nombre es Marta, como ella. Ah. O ella era Rosa, como tú. No sé, pero tengo la sensación al mirarte de que otra vez siento que mi corazón no late aburrido por la costumbre. Es tu voz, tu sonrisa, tu mirada lo que me hacen sentir otro. A tantas mujeres he hablado de amor sin escuchar siquiera mis propias palabras. Es como si me sintiese otro hombre, como si de repente algo nuevo, distinto, sincero, hubiese nacido dentro de mí. ¿Ha sido feliz alguna vez? Sí, creo que sí, pero no me acuerdo bien. ¿Verdad que es como si uno se elevara del suelo? Como, como si todo fuera más bello, más amable, como si el invierno tuviese sonrisa de primavera. Vive uno en el otro ser y para el otro ser. Sí, yo también he sentido tantas cosas negras, tantas mentiras, tantos hombres con un solo fin. Te miran, sonríen, te proponen, ofrecen y esperan. Siempre igual. Pero nunca me había hablado un hombre como lo has hecho tú. Me gustaría estar siempre contigo. Yo, yo también cantaría para ti. Y bailaríamos sobre la espuma del mar. Y buscaríamos conchas con, con su mar dentro. Yo velaría tu sueño hasta que llegase el canto de la alondra. O se escondiese la última estrella. Y yo acariciaría tu cabello. Hasta que te quedaras dormido. Te quiero. Y yo. No puedes caminar, te está prohibido andar, mujer prohibida. Fruta del otoño madura y virgen todavía. No puedes entender que ya no hay un lugar, ni una respuesta. ¿Dónde está donde echar raíces de nuevo, sin hacer cuenta? La, 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 la... Tienes que caminar al margen del amor, mujer prohibida. Debajo de la almohada guardar sueños y vida, no quedan para ti semillas que sembrar, ni la esperanza de que alguien recoja tu voz y tus palabras. La, 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 la ¿Cambiará alguna cosa con tus juegos de niña? No puedes caminar, te está prohibido andar, volver la esquina, donde tal vez alguien te espera. ¡Mujer, mujer prohibida! Bien, ya está. ¿Cómo dices? Sus dos minutos, o piensa que no voy a estar aquí toda la tarde solamente por un duro. Vamos, señorita. Sus dos minutos que se han anotado. ¡Ánimo, señorita, la barraca del amor! Todas aquellas señoritas que no hayan tenido la oportunidad de oír sinceras palabras de amor, pueden hacerlo ahora solamente por un duro. Bailaremos juntos. Aprovechen la ocasión. Nena, que llamo a los gendarmes. Aprovechen la ocasión solamente por un duro. Te lo han prometido. El Robert Redford por Newman solamente por un duro. ¿Qué es lo que se hace? Sí, señorita, ¿cómo es la película? No puedes caminar, te está prohibido andar. Y en un programa musical también cabe un número original, no sé, extraño. Por ejemplo, como este. Buenas noches, ¿queréis saludar? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Y tú, quieres saludar? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Las botas no hablan, naturalmente. La voz la pone Merlier. ¿Queréis saludar a las dos al tiempo? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!